Me den la vida perfecta, yo sé que a mí me muero, me aburriré con tus propuestas de amor. A mí me gusta, no duden para la cuenta, por mí y así mis amigas, que pidan todo lo que quieran, salud. A mí me gusta, no duden para la cuenta, por mí y así mis amigas, que pidan todo lo que quieran.